Amigos, y ya estamos de regreso ahora, ya estamos en el set de Cuenca. Vinimos rapidísimo luego de esa salida en vivo que hicimos para informarles a ustedes de la Navitón 2022. Pero ahora quiero comentarles algo importante también, y es que luego de más de dos años de pandemia por el coronavirus en Cuenca, se realizará el concurso de años viejos o modigotes este 31 de diciembre, así como el desfile de mascaradas el 6 de enero de 2023. Eventos tradicionales en la ciudad, que son organizados por Amistad Club y la Unión de Periodistas de la SUAE. Quiere conocer más detalles a continuación en la siguiente nota. Uno de los eventos más tradicionales de la ciudad, sin duda, es el concurso de años viejos, el 31 de diciembre, donde participan los distintos barrios de la zona urbana de Cuenca. En esta ocasión nosotros calculamos que hemos de sobrepasar los 20 arreglos, obviamente arreglos que representan a 20 barrios de la ciudad de Cuenca. Para la organización de estos actos, se cuenta con el aporte de 30 mil dólares que el municipio entrega a través de la Dirección de Cultura, y para los barrios que participen con sus modigotes hay seis premios. Tres mil dólares para el primer puesto, dos mil dólares para el segundo, mil quinientos para el tercero, tenemos tres premios más de mil dólares, es decir, nosotros premiamos a seis arreglos en esta ocasión. Asimismo, el desfile de mascarada se realizará el 6 de enero, desde la intersección de la calle República con la avenida Huayna Capa, hasta la calle Pachacama, en el sector del puente del Vergel. Esto es para mantener las vías completamente expeditas en caso de emergencia, las vías que tienen salida desde la Huayna Capa hacia el puente del Vergel, y en fin, hacia los hospitales, sobre todo los hospitales regionales que se pueden acceder. En este sector se colocarán pantallas gigantes y un escenario, para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de las comparsas de las universidades, empresas, barrios y familias que se preparan para este evento cultural. En donde derrochan creatividad, arte, cultura, en fin. De igual manera, el presidente de Amistad Club, César Banegas, indicó los premios para el concurso de mascaradas. En la categoría institucional, cuatro mil para el primero, tres mil para el segundo, dos mil para el tercero, en lo que está comparsas, mil quinientos para el primero, mil para el segundo y quinientos para el tercer puesto. En la categoría infantil, nosotros entregaremos quinientos al primer lugar y doscientos al segundo lugar, y asimismo los individuales irán con un premio para el primer lugar de doscientos y cien dólares respectivamente. ¡Gracias! 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 Gracias.